¡Hola, buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Link Between Worlds. Madre mía, ya tengo... ¿Cuántos corazones? Más de los que sé contar. 9 y medio, por algún motivo, el último no lo tengo entero. Pero porque no sé quién me ha quitado vida, pero tengo ya 10 corazones sacos, madre mía. Y tengo que buscar... Maimais a casco porro, y me entusiasma la idea. No invadas mi espacio personal. ¿Puedo mirar cuántos Maimais tengo en alguna icono o ventana? Oye, en serio, de verdad, esta gente del FBI están metiéndose en el espacio personal de la gente, que es una cosa que es un sinvidia. ¡Uh, el rayo lo tiro rojo también! Nunca me había fijado. Mejoré la espada el último día, y ahora, pues, como me acuerdo muchísimo de todas las cosas, no estoy descubriendo en absoluto como por primera vez lo que hacen las movidas. Aunque lo que es el espantapájaro se tarda en romper lo mismo. A ver, mejoré el arco también, que por lo visto es el objeto más inútil para mejorar, pero estoy orgulloso porque el arco es azul y mira la forma que tiene. Madre mía, qué estilaco. O sea, que yo estoy súper orgulloso. Solo hubiera sido mejor si hubiera sido el rojo el arco. A ver si hubiera alguna forma de mejorar el arco dos veces y así voy conjuntado. La espada con el arco. Y si consigo algún escudo o alguna cosa, pues tampoco estaba de más. Pero, completé el tercer templo porque el segundo templo no puedo entrar todavía. Aunque Nintendo estaba vendiendo el juego como que tenías libertad para ir a todos los templos en orden que quisieras, como siempre era mentira. En realidad nos estaban dando de la mano. Aunque no, no. Sí que se puede ir a los templos más o menos en orden que quieras, pero no puedo ir al templo del agua. Supongo que es el templo del agua. Creo que en el Lintu de Paz se llamaba otra cosa distinta, que era templo del pantano o algo así. Pero es que era el templo del agua. El templo del agua de toda la vida. Conseguías el gancho. Si hay una cosa que indica que un templo es el templo del agua es que consigues el gancho o alguna mejora para el gancho. Es, es definitivamente la forma de distinguirlo. Da igual que sea en un desierto, si consigues el gancho es el templo del agua. En el Skyward Sword creo que conseguías el doble gancho en el desierto. Da igual. A partir de entonces el desierto era el templo del agua. Nos tenían engañados. Pero en realidad era el templo del agua todo este tiempo. Porque el gancho siempre, no sé, casi siempre se encuentra en el templo del agua. Es súper, súper común. No entiendo por qué. En el Lintu de Paz era así. Y en este juego tendrás algo del gancho, espero. Confío. O algún puzzle con gancho. Hablando de gancho, véndeme algo, rabio, alguna cosa. No puedo comprar nada. Es que no miré los dineros que tenía. ¡Bienvenido a mi tienda, héroe! Aléjate de mí. A lo mejor la tontería del viento la podría comprar definitivamente. No, a ver. El gancho ya lo compré definitivamente porque me preparaba para el templo del agua, pero no podía. Tengo 175 de dinero. Pensaba que tenía 1000, no sé por qué. Un dígito lo he visto por ahí yo mal. Pero bueno. A ver, lo que tenemos que hacer hoy... Y por cierto, bueno. Estamos en el live stream. Twitch.cosas. Por ahí abajo. Estamos en YouTube. La gente que lo esté viendo en YouTube podrá ser testigo de que efectivamente estamos haciendo el live stream en YouTube. Aunque no os lo creáis. Y nada. Vamos a... El... Como no podía ir al templo del agua, ya digo, porque me falta un objeto, voy a continuar con el orden del Lintu de Paz saltándome el templo del agua. Ya digo, Nintendo me mintió cuando me prometió el orden que quisiera a la hora de hacer los templos. Y para eso voy a mirar... Puedo ir al... Tengo que ir al templo de la ciudad. Templo de la ciudad. Era... La acuaria de los ladrones o alguna cosa similar. Así que supongo que iré para allá. No tengo tampoco nada mejor que hacer. Estaba pensando en excusas ahí extrañas para no ir al templo, pero supongo que me iré al templo. Por cierto, para la gente que haya entrado en live stream ahora o se haya perdido el principio del live stream, esta semana que sepáis que va a haber dos live streams. Quiero terminar el juego este antes de Navidad y como puede que sí, puede que no, porque si yo... Yo es que pienso, pienso que el juego este es básicamente Lintu de Paz 2.0 y tampoco me equivocaría. Pero... ¿Han metido algún cambio? ¿Meten cambios por ahí, por aquí, por allá? ¡Oye, chico! ¡Hola! ¡Ah! Mejoré la espada la última vez y ahora aparentemente este tío me puede mejorar la espada una vez más. Eh... No recuerdo. No te puse voz a ti, herrero alternativo. ¿Eh? Que eres... Eres... Era un poco en plan flojeras. No sé, era... Es un poco las versiones contrarias del mundo real. Esta gente de Lorule... ¿Eso que tiene al lado es un Mai Mai? ¿Estás secuestrando Mai Mai en contra de su voluntad? Me parece muy bien de todas maneras, pero me lo voy a llevar yo para mí. Porque no sé si te lo he dicho, pero soy el inspector oficial de Mai Mai y estoy en una misión para recolectar a todos los Mai Mai y sacrificarlos para... Porque soy una plaga. Yo soy el exterminador y tengo que exterminar a todos los Mai Mai. Y si metes ilegal alguna especie de aves que no te corresponde, porque además los Mai Mai son del mundo principal, no del mundo paralelo oeste. Entonces puedes causar un desastre a niveles, vamos, históricamente inauditos. Y fíjate que ya la plaga se ha extendido y que hay como 13 o 14 por ahí en cada zona, que es una cosa totalmente ridícula. Está la gente que se están comiendo los sembrados, los Mai Mai, y es una cosa que no se puede aguantar. Entonces tengo que llevárselos ahí al inspector para que los tire a la piscina de ácido para poder deshacernos de todos los Mai Mai. Así que me parece muy mal que tengas un Mai Mai ahí detrás, que lo sepas que te lo tengo en cuenta. Y si me puedes a lo mejor sobornar o alguna cosa para que no te denuncie, pues yo, tú mismo. La posibilidad está ahí. Lo dejo a tu criterio. Déjame ver esa espada que llevas. Enseguida la estoy utilizando para matar gente. Es una cosa que hago de vez en cuando también. Aquí tenemos que tener todos tan flurry empleados. Y hay que buscarse las formas de ganarse el dinero de la forma que sea. A ver, ¿qué me vas a contar? Oye, ¿eso qué llevas? Eso es. Eso es, sí, seguro. Menuda obra de arte de la forja que tienes ahí. Aunque el que hizo esto, eso es el segundo mejor del mundo. No, técnicamente es el primero. Tampoco es un mundo muy grande. El mejor error de todos es aquí el que te habla. Pero tú no te dedicabas a hacer jarrones o algo así, que tenía que ir tu mujer a la forja a encargarse de ella porque tú eras un matado de la vida, me parece, probablemente. Hacía tiempo que no me sentía tan platórico como ahora. Oye, chaval, acércate. Te has alejado. Podrías haberme dicho que entrara o algo. Voy a asumirlo maima y voy enseguida. Enseguida te sacrifico. Pero necesito hablar primero con este. Ya me he emocionado y resulta que no tenemos el mineral maestro necesario. Ya tendré que ir a buscarlo, como siempre. No, estaba en ello. Chicos, yo podría mejorarte esa espada para que fuera la más resistente del mundo. Pero deberías traerme dos minerales maestros. Esto ya lo he vivido. Le he vivido dos, eh. Date pese antes de que se me pasen las ganas de trabajar. Anda, de verdad, en serio, que poca motivación tienes. ¿Qué opinas? ¿Que te has casado con un perro flauta? Solamente trabajo cuando le apetece. ¿Y a este qué le he pasado? Hacía tiempo que no lo veía tan contento. ¿Tienes tú algo que ver? Efectivamente. Le he amenazado con denunciarle a la asociación de exterminadores de Maimais. Y a partir de ahora se ha puesto las pilas. Fíjate, solamente hay que, a lo mejor, negociar. Un poco con él. Saber de qué forma le podemos motivar. Y, hablando de eso, Maimai, tú no te vas a escapar. Ven conmigo. Y además así supongo que veré cuántos tengo porque no lo sé. Doce. O sea, que aún me quedan ocho para que me mejoren otro objeto. Qué dura la vida de los vendedores puerta a puerta. Vale, tengo que ir a la ciudad. Ahora sí, quería ir al templo de los ladrones. Pero si sabéis alguna cosa que me faltara por hacer negapato, no me mires. Anda. Que no pienso guardar. Ala, ala, ala. Ya están aquí. De verdad. Au. Au. Son los de Greenpeace. Que siempre se ponen muy... No, los Maimais no tienen derecho a vivir igual que el resto de las especies. No, se están comiendo los sembrados y están ahora mismo los campesinos que lo están pasando fatal. Es que matáis especies, pero si es que es una especie protegida. ¿Qué especie protegida, Nikena? Si hay como 5.000. Míralos. ¿Cuántos hay? 10, 11, 6. Y eso en este mundo. En el otro, ni puñetera idea. Pero es un problema ya a una escala que no se puede soportar. ¿Estoy oyendo un Maimai? Porque ahora intento tener un poco, porque siempre están todo el rato... ¡Escucha el sonido del juego! ¿Se pueden oír los lloros de los Maimais? Y digo, pues porque me tienen miedo, efectivamente. Y me había parecido oírlo. Y quería escapar y esconderse de un árbol. No sé cómo he subido para allá. Pero sí que intentaré escucharlo. Pero ya digo, tengo el volumen muy bajo en el juego. Para que el capullo este no lo coja el sonido y se oiga repetido. Porque queda muy mal. Y a veces no los oigo. Pero justo estaba ahí con la oreja puesta. Utilizando los poderes milenarios de los exterminadores de Maimais. Un momento, deja de pegarle al pavo. Que vamos a buscaros un problema. Y la ciudad está... Bueno, el cuarto templo en el Intu de Paz estaba aquí. En la ciudad. O sea, que imagino que también estará aquí el cuarto templo. Da igual el orden en realidad de los templos. Pero quiero ir a la guardia de los ladrones. Que era el nombre del cuarto templo. Joder, está de Maimais esto hasta arriba. Y ya que estamos, vamos a cumplir nuestro deber. Y exterminar a todos los Maimais que podamos. Ya digo. Estamos haciendo un favor a la gente. Agradecidas nos tenían que estar. Por librarnos de la plaga. Pero voy a... Uy, esto... Las lilas eran 50 rupiacas o algo, ¿no? Me siento orgulloso de haber ido para allá. Intentaré ver un poco el... Joder, qué susto. Pensaba que llevaba la máscara de Majora o algo así. Digo, ya está, ya la hemos liado. Se acaba el mundo otra vez. Voy a visitar un poco el pueblo. Porque el pueblo paralelo, el pueblo alternativo, aún no lo he visto. O sea, que a lo mejor puede haber cosas como, por ejemplo... Hola. Oh, no, 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 no. Tú eres un profeta... Madre mía, estúpidos cienciólogos. Este va a ser un profeta de la cienciología. Que nos va a decir las múltiples ventajas de utilizar a Negapato en lugar de a Superpato. Seguro, seguro. A ver, a ver qué sermón nos va a contar. Pero que sepas ya que vengo en plan negativo, ¿vale? Me da igual que lleves una máscara y el pelaco ahí en plan Kabuki o lo que sea. Si me haces un baile, a lo mejor, a lo mejor me replanteo mi filosofía. Pero que sepas que así en principio, si no me ofreces nada, no. El mundo está llegando a su fin, pero eso no debe servirte como excusa para empezar a robar. Buah, para empezar, dices, no sabes. Si te conviertes en un ladrón, se te corromperá el alma. Las personas son traicioneras y desalmadas. Solo se puede confiar en los monstruos. Debes hacer como vosotros, ponerte una máscara y cantar para aspirar a convertirte en un monstruo. Bueno, tengo en mi casa una máscara. Pero si me la pongo creo que se acaba el mundo, ¿sabes? ¿Le tenéis mucho cariño a vuestra luna? Es una pregunta así al aire. Estupendo. No pienso... No, creo que no le voy a hablar a mis amigos de tu religión extraña. No te molestes tampoco, ¿sabes? Ya digo. ¿Qué ventajas hay? Podemos ir a lo mejor a una granja por ahí perdida en medio de la nada y quedarnos a vivir ahí alejados de las tentaciones del mundo por lo menos una semana para que me intentéis comer la cabeza o algo. Porque ahora mismo no me has convencido tampoco mucho. Así no vas a sacarme los cuartos. Si la cueva de los ladrones se encuentra en este pueblo, este sitio da mucho miedo. Espérate. Sí, la cueva de los ladrones se encuentra en este pueblo. Este sitio da mucho miedo. No tengo el valor para convertirme en uno de ellos, así que lo que hago es escuchar las palabras de nuestro líder. Ni te imaginas las ganas que tengo de salir de este horrible mundo. Sí, sí, vale. Bien. Estúpido negapato. Está ahora mismo reclutando fieles, pero todo esto es para que le den dinero para negapato. Coño, hay un viaje entre dimensiones aquí. Dentro del propio pueblo. Quiero mirar esto a dónde lleva en el mundo real. ¿Hola? Tú eres una de las casas que estaba cerradas. Eres... Hostia. ¿Cómo se llamaba la cerda de... de las... de los mupes, de las marionetas estas? Macho. Es igual. Ahora no me acordaré, pero es igual que... No me acordaré, pero vamos, tiene cara de cerdo que no puede con ello. No me acuerdo. No es falete. Es... Es... Peggy. Es la cerda Peggy. Es totalmente la cerda Peggy. Es total. Falta darme a Gustavo por ahí, en algún sitio. Pero bueno. ¡Oh! ¡Qué visitante te han puesto! ¿Cómo has entrado aquí? Vaya, te has perdido por el pelo de un calvo o algo que te habría encantado. Acabo de cambiarme. ¿Qué opinas? ¿Te gusta...? Imagen mental. ¿Te gusta mi modelito? ¡Hala! Pero creo que te has puesto. Eres de lo más... Mono... Una monada como tú bien se merece un regalito. No hagas esas pausas dentro de las palabras. Ah, no. No. ¿Por qué no? Yo ya me creo lo que sea. A partir de ahora, deja la puerta abierta para que puedas venir a verme siempre que quieras. No, gracias. Literalmente he tenido que ir a un mundo paralelo que probablemente debe ser el infierno o alguna cosa así. Donde están las almas atrapadas de toda la población del pueblo. Y para llegar hasta aquí. ¿He tenido que atravesar el infierno para venir a verte? Pues no, gracias. Pero... Yo me voy a volver a ir. Aquí entre la ropa. Me voy a esconder en el armario. Sitio desde el que nunca Link a lo mejor debió salir. Porque fíjate. Que ha sido cruzar la acera Link. Y encontrarnos con imágenes a lo mejor no deseadas. Es el mensaje que nos quiere decir Nintendo con todo esto. No salgáis del armario. No vaya a ser que vayáis a encontrar peores opciones que las que ya teníais. ¿Sabéis? O sea que mejor que sigáis a lo vuestro. Sin tener que a lo mejor tener que explorar otras opciones. Oye, ¿quieres dejar de cubrirte? No vale. Estoy aquí empujándolo pero para nada. Voy a seguir vigilando. Quiero seguir golizmeando un poquito en el pueblo. Pero... Pero no sé yo si me voy a llevar esto a ningún lado. ¿Esto no era el bar? Esto es definitivamente el bar. ¡Qué cabrones! ¿Por qué no he llegado a asociar que iban a poner a este tío aquí? Es el Luigi. Es el hermano como se llame. ¿Qué pasa chaval? Tú eres nuevo por aquí, ¿no? Con tantos monstruos haciendo de las huellas cada vez tenemos más clientes. Y estoy hasta las narices. Yo también quiero tomarme mi descansito de vez en cuando y disfrutar de un poco de leche. Así que te estás largando de aquí. Gracias. Ponme... ¿Tenéis? Ah. Has matado al pequeño, ¿no? ¿Dónde está tu acompañante? Me trapecé y me caí por el camino. La, 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 la. ¿Ah, qué haces tú aquí? Mira, que espiarme mientras estaba cantando. ¿Qué? ¿Un cuadro? ¿Qué le has preguntado a alguien siquiera? El único soso que tiene ese tipo de afición es el jefe. Dice aquí que un cuadro es muy raro y que ha escondido... Y que ha escondido en algún sitio. A menos me mires, que yo no sé nada. Aunque he oído que hay una ladrona que sí que sabe dónde está escondido. No sé cómo se llama y ahora que lo pienso hace tiempo que no la veo por aquí. Gracias, supongo. ¿No me vas a cantar nada? Quiero ver qué especie de rock alternativo tenéis en este universo paralelo. Aunque, ya digo, pareces un cantautor aquí tú solo. Aquí nadie hace lo que supone que tiene que hacer. ¿Crees que tengo el puerto de oreo fuerte? Eh... No sé. ¿Por qué no? Vaya. Veo que mientes. Viendo cómo te tiemblan las orejas está clarísimo. Ah, es que yo soy un asido de la fortaleza inter... Interminable, ha dicho, creo. Que no conoce la fortaleza interminable. Esto es alguna mazmorra infinita o algo así. Está al norte de la montaña de la muerte. No, pues en la cima está el jugo ideal para los más fuertes. Si es interminable ya me contarás cómo llego. Pero, no, en serio. Es muy descabellada la idea de que si le digo a una mujer que parece ser fuerte, Nintendo me diga ¡No, estás mintiendo! ¿Soy yo el único que lo ve un poco... ¿No? ¿Un poco extraño? Solo digo, pocos personajes femeninos fuertes tienen Nintendo como propiedad suya. Pocos. Samus. Y no se sabe que es fuerte hasta que no te pasas el juego al... No se sabe que es una mujer. Hasta que no te pasas el juego al 100% o algo así. O sea que... Dices que trabajas para la familia real, ¿eh? El mundo es lo que es por su culpa. Me atorredo. En este pueblo sola y ladrón es gente rara enmascarada. Aquí no se te has perdido nada. Ya lo sé. Si yo te creo. Si es lo que le intento decir a la gente de mi universo. Pero es que no me creen. Están con la monarquía ahí a tope. Pero no han pensado tampoco en hacer una revolución todavía nunca. Ya digo, les iría mejor. No hay nada más que verlo. Mira, el bar este está... Madre mía, qué clase y qué estilazo. Santa que sois aquí republicanos a tope. Están aquí formando la rebelión. Porque aparentemente este universo es la monarquía. Pues también está ahí la princesa haciendo de las suyas. Que al rey no se sabe todavía qué ha pasado con él. Pero bueno. Los monos me han destrozado el corrado de los cucos. Y de paso el negocio. Todos mis cuquitos preciosos han huido. Y ahora solo me quedan los huevos. No os preocupéis, pequeñines. Que mami no os dejará que os pase nada de nada. Si no son cucos, son pavos. Que por cierto. Una idea. Una posibilidad. Es que en realidad. El linto de paz, ¿vale? Se llamaba linto de paz. Pero no viajabas en el tiempo en absoluto. Y este es linto de un worlds. La trama de la historia va a ser que esto es el futuro o algo así. Y se ha ido toda la porra. Porque ya digo. Corral de cucos, coral de cucos. No ha habido nunca. Esa va a ser la trama. Va a ser el futuro. Y en realidad. Este juego tendría que ser linto de paz. Y no lo es. Y el otro que era linto de paz. Viajabas entre dimensiones. O entre mundos. Y aquí va a parecer que viajas entre dimensiones. Y va a ser en el tiempo o algo así. Y va a ser, madre mía. El giro del guión inesperado. Que todos estamos esperando. Oye, de verdad. Mira, paso de ti. Haz lo que te apetezca. Yo voy a lo mío. Entrada a nuestra cueva. Si quieres algo, llama a la puerta. Vaya, pues va a ser más fácil que en el juego original. Esperaba a lo mejor un puzzle o algo para entrar. No sabes. Voy a terminar de explorar el pueblo. Madre mía. Qué asco de... Cuñeteros hombres cerdo. Paso fatal. Tonto el escudo. Si es que es complicado dar la vuelta. Uh, tienda de objetos. Quiero ver, a ver. Vale, a ver. Un momento. Cambio de planes. Tengo objetos. Ups. Ha funcionado estupendo. Nada. Los tíos del escudo son invencibles. Bueno, vale ya. Un momento. Necesito el boomerang. Tengo que acostumbrarme con el boomerang por la vida. Para poder stunear al personal. Porque si no... Pero es que se lo cubre también. Es que no los puedo rodear. ¿Cómo mato siquiera a estos tíos? Antes pude rodear a uno, pero no. Ahora no puedo. Hace que se quedan abiertos de vez en cuando. Tendré que venirles desde atrás desde el principio. Una vez que se han fijado en mí... No puedo sortearles. Se gira automático. Ande, que te dé mía. Me voy a meter... No puedo meterme en esta pared. Estúpidos hombres cerdo con escudo. Son invencibles. Pero voy a la tienda. Quiero mirar. Quiero colismear esto. Usar las bombas ya. Pero es que tardan mucho en explotar. Y me daba pereza cambiarme el objeto. ¿Me venden hadas? Buenos días. No sé por qué esperaba que tuvieras un nombre parecido. Todo esto son rumores, ¿eh? Pero al parecer hay una ladrona que sabe dónde escondió su botín el jefe. Dice que la ha metido en una celda para que no se lo cuente a nadie. Si los rumores son ciertos, dudo que pueda salir en toda su vida. Hay cosas que el mundo... ¿Qué más vale no saber? Como dice la canción, saber demasiado es peligroso. Guay, puedo comprar abejas doradas. Estos estaban en el into the past de Game Boy Advance solamente. ¿Tengo algún hueco en el inventario? No. Y tampoco me hace... Prefiero tener amizadas. No te molestes. ¿Cómo va el negocio? Me vas a hablar y me vas a comprar. De verdad. En este mundo nadie tiene visión de venta. Nadie es un buen vendedor potencial por aquí. Y por aquí no puedo colismear. Me intento meter ahora en todas las paredes que puedo, nada más que... Una pregunta. Vale, quería comprobarlo. No sé por qué esperaba un resultado diferente. Pero tengo que colismear, que seguro que hay maimais por ahí en todo momento que me están... Que listos para coger y que no encontraré nunca. Y quiero colismear todas las esquinas porque luego nunca me acuerdo y luego siempre me salto algo. Está cerrada con llave. ¿Alguna forma de entrar por atrás? No. Vale. Creo que ya no puedo retrasarlo más. Ah, no. Sí que puedo. Miento. Siempre, siempre puedo buscarme las mañas para retrasarlo un poco más. A ver si el minijuego de los cofres alternativo es un poco mejor que el original. Esto es más grande. Esto promete. Anda, la primera vez que veo a alguien por aquí. Bienvenido al concurso de cofres del tesoro. Por los cientos rupes te dejaré que pongas a prueba tu suerte abriendo los tres cofres que tú quieras. En su interior encontrarás grandes tesoros y hasta una pieza de corazón. Este es el auténtico. Dios, solo tengo una oportunidad. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Jiji, jaja. Ahí se habla. Espera un momento. Venga, abra los tres cofres. Te había entendido dos antes. Tengo un problema de dislexia con los números. Así que los tres del medio. Porque sí. Vaya tontería. Nada. Eso no ha sido un premio de mentira. ¡Una rupia! Estupendo. Creo que estoy consiguiendo los mejores premios. Y ahora un viaje a Roma. He perdido. He perdido. He perdido. Ahí la media no me sale. La pieza de corazón está en medio abajo. Coño, rupias doradas. Eso va a ser mínimo 200, máximo 500 seguro. ¿Puedo así, sin que te des cuenta, en un momento hacer... ¡Uy, va! Truco de mano. Magia. Y desaparecen las rupias. Y la pieza de corazón, tal vez. ¿No? Porque no voy a poder jugar al juego este otra vez. Aunque he conseguido 100 rupias, a lo mejor tengo una oportunidad más. A lo mejor he llegado a conseguir 200. Es solamente perder más tiempo. Hay que perder todo el tiempo del mundo. Y porque no han metido algún minijuego de crearte una granja o algo así. En el jardín de la casa de Link. Porque como lo... 300 rupias, vaya por Dios. Pero bueno, más o menos. Tengo 200, tengo 200. Venga. Quiero que me estafes un poco más. Me gusta tu cara. Así que esa suerte que has tenido. Oye, porque no hay ningún minijuego o algo así para poder criar tus propias... Algo en la casa de Link o alguna tontería. A ver. Vamos a coger esta de aquí. Porque sí. En el clavo. Fantástico. ¿Y tú? Jope, tío. Si consigo una de 100 más, vale. Pero necesito la pieza de corazón, una de 300. Si no siento que he echado el viaje en balde. Y la de más para acá. Puedo intentarlo otra vez. ¿Me está? Esto son tácticas de venta. El único tío con visión de negocio aquí en este mundo. Te va picando para que parezca que tienes oportunidad de conseguirlo. Pero en realidad no has tenido ninguna oportunidad en ningún momento. Pero como los tontos, voy a seguir intentándolo. Evidentemente, por supuesto. Mientras pueda, tampoco es que tenga rupias para mucho más. Pues la del medio. Mira, por lo menos es una cosa distinta. La de aquí. Vaya. Si consigo tres de lo mismo, ¿me das algo? ¿Algún premio especial o algo? Porque me parece que lo estoy... Vaya, por Dios. Vale, mira. Pues ya me has conseguido sacar los cuartos. Ya estás orgulloso contigo mismo. Me parece muy bien. A lo mejor volveré eventualmente a intentarlo. Pero no tengo los fines necesarios. Madre mía. Tenía que haber cogido la línea esta, evidentemente. Míralo. Siete, siete y el comodín especial. Pero no, no he podido. Es al azar. Es al azar. Son las piezas de corazón al azar. Que tiene que haber obligatoriamente. Así que a lo mejor la vuelvo a intentar eventualmente. O a lo mejor la consigo fuera de cámara. Y cuando digo a lo mejor la consigo fuera de cámara, quiero decir... En absoluto. Lo más probable es que no lo vaya a intentar. Y a esta casa creo que no he llegado a entrar tampoco. Pensaba que me había recorrido al pueblo ya y es mentira. Hola. Tú definitivamente no pareces un ladrón. Para nada. Eh... Buenas. Cliente reincidente. Cliente. Anda, un niño. ¿Qué haces en un sitio como este? Es un lugar muy acogedor. La verdad es que nosotros nunca hemos querido ser bandidos. Pero es la sociedad que nos corrompe. Sí, ya lo sé. ¿Pero qué se lo va a hacer? Es que es entrar en algún sitio y ya estoy pensando en robar. Por cierto, ¿no habría una canción que decía algo así? Pues no lo sé. Pero compartimos el mismo problema. A lo mejor tendríamos que apuntarnos a algún círculo o alguna cosa de autoayuda. Para que nos sentemos todos en sillas alrededor y digamos... Me llamo Link y tengo un problema. Soy un ladrón empedernido. Y ahora mismo parece que no, pero le acabo de robar... Acabo de robarle dos patas a la silla. Y no os habéis dado cuenta. Hasta este punto llega mi problema. Así que te comprendo. Créeme que te comprendo. ¿No había una canción que decía algo así? ¿Tengo alguna gaita eléctrica o alguna cosa? No. No he conseguido ningún instrumento en este juego. No tengo la ocarina aún. A lo mejor necesito la ocarina para decirle alguna tontería al tío este. Ahora, no te ofendas. ¿Puedo robarte alguna cosa? ¿El cuadro tal vez? El bol este. El bol este no estás utilizando ahora. ¿Me lo puedo llevar? Y la estantería de aquí atrás. Míralo. Que está súper precario. Se va a caer todo. Oye. Me pones en medio. Le he robado la rupia. Tenía el put entre los cuadros de la rupia. Me va a decir algo. Me tiene que decir algo. No. Pues la rupia para mí. Que te den. Algo a ver qué hacer con el tío este. ¿Habrá que conseguir algún instrumento? Y habrá que hacer algo con ello. Me imagino. Pero bueno. Voy al templo. ¿Buenas? 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 ¿Buenas?